Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer un resumen de las mejores partes de las partidas del otro día que hice en Twitch Decirles eso es que toda esta partida y todo lo que ustedes ven acá en Youtube se hace en Twitch Así que síganme, que es CodeGamingTV, lo van a ver en la pantalla, si no en la descripción Que ahí van a poder verme en directo y yo de ahí saco todo el resumen para Youtube Así que espero que se pasen por ahí, porque no puedo avisar de que estoy en directo Porque eso ya no se puede en Youtube Así que espero que les guste muchísimo este video, síganme ahí en Twitch Síganme en Twitter y en Instagram, que es donde aviso que estoy en directo también Así que eso, síganme ahí si quieren y espero que les guste muchísimo este video Muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que te están viniendo A todos los que están dejando like, que se agradecen muchísimo Así que de corazón espero que les guste muchísimo Vamos para ahí Bueno, vamos a proceder a explicar el uso de Twitch Prime Entran Amazon, ponen la tarjeta de crédito Y se pueden suscribir completamente gratis a Iván Cotocerro ¿Qué es lo de Twitch Prime? ¿Por qué yo no tengo ganas? Si yo ya Y mata a ese de afuera de la tribu Corta Si me llega a matar a ese me huyo solo No me tenés que se acabó Me hace quemar que digas tantas boludezas, amigo Así no más te lo digo Ah, boludo, ¿cómo no le di a ese? ¿Entra a formar al rastro? No A ver si te ponen a subir el capo, ¿eh? Porque si no, me lo de si en la vista Ah, si fue de nuevo a jugar con la Mondi esta, boludo Ah, pero no le pegué ni una Quedan dos Matalo, Gubir ¿Dónde está man? No lo escucho Ah, están los dos ahí, creo, ¿eh? Se ganó Se ganó, se ganó O eso, creo No Ay, no Yo no me lo puedo creer, boludo Se zafó de todas las trampas y se cae, boludo No muera, por favor, ¿eh? Eso voy a intentar, Gubir Morido, final de tribu Ay, no Dale, man, un tiro le faltó No Se me frició la pantalla, Iván Sí, ahí se te sale, ahí se te sale, tranqui No, se me frició Va a salir, sí No es problema de la placa esta de mierda ¿Me seguís escuchando, Iván? Sí Ay, Dios A la mierda No me lo puedo creer Ay, están en la casa, en la casa hay un tío Tenés uno de abajo Ya está Dale, ya está Todo muerto, bro No, me matan, amigo Ayúdame, pro player Ayúdame, pro player O muero No No tomo materiales, pro player Buena, pro player Buena, pro player Buena, 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 buena Qué pro que sos, amigo, eh Qué pro que sos Es impresionante Te voy a agregar a Steam, boludo Y te voy a recomendar en todos los videos Dos kills ¿Cómo que dos kills? Me acabo de hacer dos kills con bomba Bueno O sea, el lobo, el lobo Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Mira, mira, le disparo Le disparo, le disparo, le disparo Le avisé que estoy acá Porque quiero pepearle de frente Porque me dan los huevos pasarlo ¿A vos te dan los huevos? Los dos muertos, bro Vale O morís, amigo Ay, ay Venga, tengo un... Man, tengo un ping de la puta madre, amigo No mueras Oh, ya tengo un SCAR Tengo SCAR, tío Tengo SCAR Ay, no, bueno No, no tengo material No, no tengo material Amigo, voy muy lag, amigo Voy muy lag Ven, bro, ven Taca, 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 taca Uno muerto, bro Córtate, la hago Ruché, brother Ah, no me lo puedo creer Muerto el otro, amigo Mándale un beso a todos los que están ahí atrás Amigo Ay, ahí, ahí, ahí Hay uno, ahí, ahí No, ahí, ahí Puta madre, tío Muerto, ahí está uno atrás Cuidado atrás, atrás ¿Dónde están, están? ¿Atrás? Lo mató No mueras, Shory, te rompo todo Así nomás te lo digo No mueras, Shory, ¿eh? No, Shory, Shory, no, Shory, no, Shory, no mueras No, Shory, boludo No, Holy Spirit No, Man ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío!